Hola, mi nombre es Desiree. Hola, mi nombre es Eugenie. Bienvenido a Chef Talk. ¿Dónde están los mejores chefs? El sujeto de hoy es tortas. Ahora vamos a enseñar a ustedes cómo hacer un plato de torta de carne asada. Los ingredientes que usen más es carne asada, frijoles, arroz, limón, limas, guacamole, gado con sabor de pollo, pimenta negra, pimenta rojo, mayonesa, pan. Primero prepara la carne. La clave para carne asada es corte bordadas muy finas de carne asada. Marine la carne con limas, pimienta rojo y pimienta negro. Corte la lima. Es el pimiento negro, es el pimiente rojo, es el limón. Deja la carne, me seré una hora en el refrigerador. El segundo lugar de la parilla de carne. Cocina en agua, hace que esté camineta cocido. La tercera cosa que haces es verta los jugoles en la olla con grasa para agonar. Luego aplaste los frijoles cuoreles. Añade el queso a sus frijoles cuando haya terminado. Terminado. La cuarta cosa que haces es hacer el arroz. Añade aceite en la olla. Poner las dos tazas de arroz en la olla. Poner las dos tazas de arroz durante cinco minutos. Sobre el arroz. durante 3 minutos. Anade la salsa de tomate. La salsa de tomate. Y con 4 tazas de agua. Tape y cocine durante 20 minutos. La primera cosa que haces es aplaste los avocates y añada limon y sal. La salsa de tomate. La salsa de tomate. La salsa de tomate. Corta el pan. La salsa de tomate. Toste el pan. Ponga la mayonesa en un lado del pan. Y frijoles en la otra. La salsa de tomate. Luego pongo la carne en la parte suya. La última cosa que usted puede hacer otras cosas. A nada cual quiere. Elegimos tortas porque son delicioso y un almuerzo rápido. Ustedes pueden hacer en vez de comer en el restaurante de comida rápido. Gracias por tu atención. Adiós. 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 Adiós.